Soy Antonio Cambranero. En este vídeo te voy a explicar cómo puedes probar Gutenberg antes de Gutenberg. Es decir, antes de que el core de la nueva versión de WordPress, la 5.0, incluya esta nueva versión también del editor. Un cambio radical en cuanto a la hora de publicar, de escribir o de editar nuestros contenidos. Ahora lo vamos a tener que hacer con los bloques, usando los bloques de este nuevo editor. Pero si estás acostumbrado a usar algún otro editor, algún otro plugin basado en bloques para construir landing page, etc., pues no vas a tener ningún problema. Es todo muy intuitivo, como hemos visto también ya en blogpocket.com en nuestro videotutorial. Lo puedes encontrar en blogpocket.com barra Gutenberg. En este vídeo, como decía, en este videotutorial te voy a explicar cómo puedes probar Gutenberg antes de que salga la versión. E incluso después, porque no hace falta que cambies o actualices a 5.0 inmediatamente. Espérate a ver cómo funcionan el resto de instalaciones, qué es lo que se publica sobre este cambio, etc. Porque probablemente salga alguna release de la 5.0 en los siguientes días al lanzamiento de la propia versión 5.0. Esto es habitual cuando se lanzan versiones mayores de WordPress. Así que nada, espero que este vídeo te sea útil. Vamos a ver cómo puedes probar WordPress. Y nada, vamos a ello sin más dilación. Bueno, lo primero es tener un entorno de prueba, un entorno de prueba que sea independiente de tu entorno de producción, donde tienes tu sitio web, tu blog, funcionando, digamos, en real. Es conveniente que configures, que crees un entorno diferente, como digo. Puede ser a través de un subdominio, por ejemplo, prueba.loquesea.com. En el caso mío podría ser prueba.blogpocket.com. Y también puedes utilizar un sistema que te permita tener un entorno totalmente operativo, pero alejado y fuera de lo que es tu, como digo, tu entorno de producción. Este es el caso de pilvia.com, que te permite tener un sitio en pruebas perfectamente operativo y con todas las funcionalidades que puedes llegar a tener también en tu sitio web. Así que este es el entorno de pruebas de pilvia, el dashboard de pilvia.com, que ya hemos comentado alguna vez en blogpocket.com. Por ejemplo, en la newsletter, donde tienes acceso a un videotutorial exclusivo de creación de este entorno de P a PA. Así que si te haces suscriptor de la newsletter, pues puedes llegar a ese vídeo y tener toda la información. Vemos aquí que el dashboard permite entrar en el administrador de WordPress directamente haciendo clic en este botoncito de admin. Entraríamos al administrador de WordPress, ya este es un administrador normal, ya no sé diferencias si estás en pilvia o estás en otro servicio de alojamiento web. Pero lo que sí nos fijamos aquí abajo, haciendo scroll hacia el final, es que tenemos la versión en desarrollo 5.0. ¿Cómo hemos conseguido instalar la versión 5.0, que todavía no ha salido? Esta es una beta, es una versión en prueba, y la tenemos totalmente operativa aquí en nuestro WordPress. ¿Cómo hemos conseguido esto? Bueno, pues primero, efectivamente, haciéndolo en un entorno que no sea el real, porque una versión beta puede, aunque esta realmente ya que contiene Gutenberg, ya está bastante avanzada y puede que tenga pocos errores, pero siempre puede haber algún problema. Vamos a ver entonces, paso por paso, qué es lo que hay que hacer para probar Gutenberg en un entorno como puede ser pilvia.com. Lo primero que habría que hacer es clonar nuestro sitio web, es decir, tener una copia exacta o lo más exacta posible a lo que tenemos en producción. Nosotros, por ejemplo, en esta prueba que te estoy mostrando aquí en este videotutorial, hemos clonado el sitio web, el blog, de blogpocket.com. Lo único que hemos hecho, lo vamos a ver aquí ahora a continuación, es no subir las imágenes, por ejemplo, porque blogpocket.com tiene muchos años de vida y tiene muchas imágenes. Entonces, la librería de Uploads, de WordPress, la que contiene todos los elementos multimedia, esa no la hemos trasladado aquí al entorno de pruebas. Pero por lo demás, es un entorno bastante exacto, es decir, que lo primero que habría que hacer, primer paso, es clonar tu sitio web. El segundo paso es ponerle una contraseña al sitio web, porque si no, es probable que pueda hasta posicionarse el contenido en Google. No nos interesa porque es un entorno de pruebas. Así que lo mejor, también para que no haya visitas de ningún tipo, ni segundos ojos ahí mirando lo que se está haciendo, pues ponerle una contraseña. Y esto se puede hacer con un plugin de WordPress perfectamente. Como decía, la clonación de tu sitio web, pues a lo mejor es conveniente que no contenga algunos elementos que no sirven de momento para nada y que pueden incluso retardar lo que es la creación del clon, del sitio web copia. Así que, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho, como te decía antes, es no subir las imágenes. Pero por lo demás, es un sitio web totalmente igual y exacto, clon, un gemelo de lo que tenemos en producción. Eso es fundamental para que puedas probar todo lo más real posible, porque si quitas más elementos, pues seguramente ya se va desvirtuando el sitio web hasta que consigues una copia que no es eficaz para lo que estamos... Es el propósito de lo que pretendemos probar, que es si funciona nuestro editor Gutenberg de la nueva versión 5.0 de WordPress con nuestros plugins y con nuestros temes. Por lo tanto, es fundamental que el sitio sea un gemelo lo más exacto posible de tu sitio original. El siguiente paso es instalar un plugin que nos permita tener la versión 5.0 beta, es decir, sin necesidad de tener la versión real de WordPress. Esto se puede hacer mientras que no haya salido la versión 5.0 en este caso. Así que, pues antes del día previsto, que es el día 27 de noviembre de 2018, pues antes de esa fecha debes instalar este plugin, que es el siguiente. Está aquí en la lista de plugins. Vamos a la opción de plugins de nuestro dashboard de WordPress y haciendo clic en los plugins activos, porque yo ya lo tengo instalado, pues vamos a ver que hay un plugin que se llama... Vamos a ver, está por aquí abajo... Por aquí abajo vamos a buscarle... Aquí está WordPress Beta Tester. Este es nuestro plugin, WordPress Beta Tester, que es muy sencillo. Si quisieras instalarlo, puedes hacer aquí clic en añadir nuevo, buscarlo con la cajita de búsqueda e instalarlo y activarlo. Entonces, WordPress Beta Tester te permite actualizar fácilmente a versiones beta. Automáticamente va a instalar la última beta estabilizada, la última beta estable, y esa versión va a ser muy parecida a la definitiva WordPress 5.0. Así que, instalación del plugin, WordPress Beta Tester para tener la versión 5.0. Y el paso siguiente, naturalmente, ya habrás adivinado cuál es, porque esa versión 5.0 en beta va a tener Gutenberg, el nuevo editor, y entonces el siguiente paso es probar nuestro editor. Así que eso es lo que vamos a ver en el paso siguiente. Antes de probar el editor, vamos a asegurarnos de que todos los plugins en esta pestaña de activos estén actualizados a la última versión. Eso es muy importante, es fundamental para que no tengamos dudas acerca de si se ha actualizado algún complemento, algún plugin, debido al nuevo editor de WordPress. Por ejemplo, aquí se indican algunos plugins que deberíamos actualizar. Pues nada, es ir seleccionándolos con la cajita de activación y simplemente, pues al final de todo, hay un desplegable que dice actualizar. Hacemos clic en el botoncito de aplicar y automáticamente se nos van a ir actualizando todos los plugins. Este paso es previo y es, digamos, recomendable antes de probar el editor, que es ya, ahora sí, lo que vamos a ver a continuación. Una vez que están actualizados los plugins, los complementos, pues vamos a ir a probar Gutenberg. Ahora sí, es el momento, es la prueba de fuego. Entonces entramos en la lista de entradas y vamos a editar cualquier post. El primero, por ejemplo, vamos a hacer clic en este primer post que aparece en la lista, hacemos clic en él, esperamos un poquito porque sí es verdad que esto suele tardar, y ¿qué vemos? Que vemos la fatídica página en blanco, pantalla en blanco, el error típico de que Gutenberg se ha roto. ¿Hay algún mensaje por aquí en el que nos indica que los widgets para Site Origin, que es uno de los plugins que yo tengo instalados en blogpocket.com para realizar landing page precisamente, pues se rompe, se rompe, tiene alguna incompatibilidad. Esto, bueno, pues nos puede indicar, nos puede dar alguna pista de por dónde está fallando. ¿Qué hemos comprobado con esto? Que se rompe Gutenberg, que no funciona debido a algún plugin, alguna extensión, podría ser el TM, la plantilla incluso. Entonces, ¿qué se recomienda ahora? ¿Qué es lo que habría que hacer como siguiente paso? Pues dos cosas. Primero, cambiar a la plantilla por defecto, a una de las plantillas predeterminadas, 2017, etc. En WordPress 5.0 hay una nueva plantilla por defecto. Pasar a esa o a otra anterior y ver si se rompe Gutenberg o no. Puede ser la solución. Puede ser un plugin. ¿Cómo averiguamos qué extensión es la que está fallando? Pues hay una manera que se recomienda y es eliminar, mejor dicho, perdón, desactivar todos los plugins, todas las extensiones e ir activando una a una para ver, o si es posible, pues cuál es la que provoca el problema. Si detectásemos de esta forma qué plugin es, pues hay que ponerse en contacto con el desarrollador del plugin. Puede ser que haya una versión en marcha, puede ser que haya una actualización ya disponible en la página web del desarrollador. Conviene que uses plugins en los que esté garantizado el contacto, el soporte técnico, etc. Las actualizaciones de ese complemento porque si no, pues efectivamente podrías tener un problema que es muy fácil en un principio, simplemente hay que prescindir de ese plugin, ¿no? Y entonces, bueno, pues buscar otro que sí sea compatible. A lo mejor la función que estás usando con ese plugin, pues no es necesaria y la puedes quitar perfectamente, así que tampoco a lo mejor es tan complicado. Pero en principio ya sabemos cómo probar Gutenberg, cómo obtener, saber si nos funciona o no, y es lo que hemos visto hasta el momento en este videotutorial. Si con el método que te acabo de explicar, ir desinstalando e instalando complementos, pues eres capaz de detectar el problema, pues bienvenido sea. Si no, es probable que necesites simplemente volver a la versión anterior del editor, aunque estemos ya en WordPress 5.0. Hay un plugin especialmente preparado por WordPress para que podamos volver al editor clásico. Esto permite no solamente seguir utilizando el editor como hasta ahora, sino que también resuelve, digamos, la rotura, el que no funcione el editor Gutenberg. Así que si ves que sale la fatídica página en blanco esa que acabamos de ver cuando instalamos WordPress 5.0, pues nada, instalas este plugin que se llama Editor Clásico, en inglés Classic Editor, lo activas, como vamos a ver aquí, lo activamos, y una vez activo, bueno, pues no hay que hacer nada. Sí es verdad que el editor clásico tiene sus propios ajustes, como vamos a ver aquí también a continuación, y, bueno, digamos, realmente el editor clásico añade esto a la página de ajustes, del dashboard de WordPress y lo que, bueno, pues lo dejamos, valores por defecto. Hay dos opciones, una que es reemplazar el editor de bloques por el editor clásico, que es la que vamos a usar, y otra es usar el editor de bloques por defecto e incluir enlaces opcionales para volver al editor clásico. Yo te recomiendo que emplees la primera opción, cuando te dé problemas Gutenberg. Entonces, vamos a reemplazar el editor de bloques por el editor clásico totalmente. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a comentar un poquito cuál es la situación, en qué situación te quedas, ¿no? Pero, en principio, esta es, digamos, la opción predeterminada, la de reemplazar el editor de bloques por el editor clásico, como decía. Vamos a comprobarlo, vamos a comprobar que ya no sea la página en blanco, ¿no? Ahora volvemos a entrar en el editor de textos, en el editor de artículos, de contenido de WordPress, y en el primer post, como antes, hacemos clic para entrar en el editor. Vamos a ver si se rompe o no se rompe. Pues no, no se rompe, como vemos aquí, y tenemos solventado el problema. Digamos que tenemos ahora mismo WordPress 5.0, bueno, en este caso versión beta, a través de ese plugin que nos permite tener en versiones beta, pero si pasas dentro de unos días ya a la versión definitiva de WordPress 5.0, la que no sea beta, y te pasa esto, pues también vas a poder instalar el editor clásico. Entonces, la situación es que estamos en WordPress 5.0, pero podemos seguir editando nuestros artículos sin bloques, eso sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que hay que esperar, hay que esperar a que, o bien ese plugin que tú estás esperando porque has detectado que es el que provoca el problema, pues te salga la versión o la actualización compatible con Gutenberg, o simplemente tienes tiempo para realizar cualquier adaptación de tu blog, eliminar plugins que provocan el problema o lo que sea. Bueno, en principio no es conveniente que te quedes para siempre con el editor clásico, porque de alguna manera, si WordPress ha cambiado a una nueva funcionalidad, lo normal, lo más recomendable y lo más lógico es que sigas avanzando con WordPress y pases a la edición de bloques, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es la solución para poder seguir trabajando en WordPress 5.0 si no te funciona Gutenberg y se te rompe, como hemos visto en este videotutorial. Y esto es todo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que necesitas para probar Gutenberg en la versión 5.0. Primero, clonar tu sitio, que tengas una copia exacta de tu sitio web, de tu blog. A continuación, instalar la versión 5.0 a través de un plugin, si es antes del 27 de noviembre, que es la fecha prevista para que entre en funcionamiento WordPress 5.0. Si es después, pues nada, ya la tienes y la actualizas y ya está. Si lo que quieres hacer es probar, pues nada, adelante. Lo único que tienes que hacer es que si se te rompe Gutenberg, después de eso, pues vas eliminando plugins hasta que detectes a través de la activación sucesiva y poco a poco de todos tus complementos, pues hasta que detectes cuál es el que te da el problema. Si descubres cuál es el problema y lo puedes resolver mediante una actualización, etcétera, pues perfecto. Si no, pues conviene que esperes, que esperes a que exista esa actualización o a que detectes o a que analices cuáles son las necesidades reales de esos plugins que estás utilizando, porque a lo mejor simplemente con su eliminación ya resuelves toda esta problemática. Y para ello, pues nada, hay una manera de volver al editor clásico, que es a través de un plugin que se llama Classic Editor o Editor Clásico en español y que puedes instalar perfectamente una vez que tengas WordPress 5.0. Para tener WordPress 5.0, ya digo, también se hace a través de un plugin que se llama WordPress Beta Tester y que automáticamente detecta la última beta de la versión de WordPress, la que sea. En este caso, pues bueno, te la puede instalar perfectamente, automáticamente y no tienes ningún problema. Bueno, en fin, esto es todo para que pruebes el nuevo editor de bloques de Gutenberg y este ha sido el nuevo videotutorial que hemos hecho en blogpocket.com para que te sea más fácil enfrentarte a esta nueva función de WordPress innovadora, pero que tiene esta problemática que acabamos de ver. Te hablo encantado como siempre, Antonio Cambronero. Nos vemos en blogpocket.com. Saludos cordiales.